Quiero presentar el programa que hemos preparado, los alumnos de 1º A, el Colegio Buenavista. Nuestra maestra siempre nos dice que hay que leer para crecer. Así que, cada uno de nosotros ha elegido su lectura favorita. Y os vamos a entretener durante un ratito, con poesías, adivinanzas, algún cuento, trabalenguas, nanas e incluso algún chiste. Esperemos que disfrutéis tanto como lo hacemos nosotros en clase. ¡Adelante compañeros y compañeras! Hola, soy Irene y os voy a recitar una poesía que se titula Desayunan. Cada mañana al despertar, yagú se toma un rico croissant. Ana se toma una papaya y una tostada con mermelada. Pelayo desayuna cada día un yagú, leche, cereales. ¿Qué desayunas tú? Hola, soy Natalia y os voy a recitar un trabalenguas que se titula La capa parda. Amigo mío, compra buena capa parda. Que el que buena capa parda compra, buena capa parda. Que esté bien hilada, bien bordada y bien acortapisada. Y si no está bien hilada, bien bordada, bien acortapisada, se llama al hilador, al bordador y a la acortapisada. Para que la borde la acortapisada mejor. Bien, os voy a contar un chiste. Un niño preguntó a su padre, papá, papá, ¿cómo se escribe campana? El padre respondió, como suena hijo. Entonces el hijo escribió tan, tan. No, 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 no. Tanto viajaron de una larita, tanto viajaron Marcos y Paquita, que a la huerta decían en voz alta, hogar, dulce hogar. Hola, soy Nito y os voy a contar una adivinanza. Atención. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Que lo come el ratón? ¿Se soca en la vaca y se lo come ya? No, es el queso. ¡Ah! Hola, soy María del Mar y os voy a contar una, y os voy a leer una adivinanza. En medio del cielo estoy, sin ser lucero ni estrella, sin ser sueño o luna bella, a ver si acertar quién soy. ¿Una nave espacial? No. ¿La luna? No, es la letra E. ¡Ah! Por el cielo yo les voy a contar una adivinanza. ¿Qué es? ¿Qué es? Es una luna y baja después, cabeza de punta y fue en los pies. ¿Una estrella? No. Ah, ya sé, es un cohete. ¡Sí! ¡Ah! Rodrigo, hablan muy flojito. La poesía que se titula viene de todas partes. Walter viene de Colombia, Iván nació en Moscú, Amina nació en Marrecos y Gardenia en Perú. Pilar nació en Zaragoza y Maíndra en Camandú. André es Sebastián y acá en Santa Cruz. Ay, niños de todo el mundo, di, ¿dónde haces tatú? Hola, soy Cristina y os voy a recitar una poesía que se titula Un puro para convertirse en un buen cantante. Yema de huevo, cuerda vocal que no desafine como un animal. En un karaoke o en un festival, haz que me va, resulta genial. En Malawi, en Alaska, en Olivia, en Uruguay, llene potente mi voz. Para escribir una carta, mi querido Miguel, en la carta le decía Un cuadro para tu tía que está con menos judías en el jardín de Manuel. Vamos a recitar una poesía que se titula Film. Julia se ríe así, je, 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 Juan se ría sin parar, ja, 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 ja. Así ríe Javier, je, 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 je. Así me río yo, jo, 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 jo. ¿Cómo te río tú? Hola, me llamo Cristina y os voy a cantar una canción de coma que se titula Pluma, tintero y papel. Una, dos y tres, pluma, tintero y papel para escribir. Una carta, mi querido Miguel, en la carta le decía Recuerdos para tu tía que está con menos judías en el jardín de Manuel. Lo que se titula El caso del tesoro desaparecido. Era una vez un gatón llamado Don que guardaba una caja de tesoros en casa. Un día Odón fue a mirar, fue a guardar un nuevo tesoro en su caja, pero la caja había desaparecido. Odón llamó a la policía. El comisario poli... ¿Por qué se han llevado mis tesoros? El comisario poli empezó el interrogatorio. ¿Han otado algo raro en los últimos días? No, señor comisario. ¿Alguna llamada? No. ¿Alguna visita? Mmm... Odón recordó que esa misma semana le habían llevado a casa un baúl especial para tesoros. El comisario poli se levantó a mirar en la mano. Esa misma semana le habían llevado un baúl especial para tesoros. El comisario poli se levantó a mirar en el baúl y volvió con una caja en la mano. ¿No será este su tío? ¿No se ha pedido a la hosta? Odón, Pérez, Odón, Pérez. Y poli se despidió del ratón Pérez. ¡Caso resuelto! Con chelere, me dijo anoche lere, que si quería lere, montar en con chelere. Y yo le dije lere, con gran salero lere, no quiero con chelere, que me mareo lere. Hola, soy Irene. Y os voy a recitar una nana que se titula la hormiguita. Duerme la hormiguita en el hormiguero. Duerme el sueño largo de todo el invierno. Duerme con su manta. Duerme sin broncar en el silencio. Ni va fuera de su hogar. Duerme. Hola, soy Javi. Y os voy a recitar una nana que se titula la luna. Dormir quisiera, dijo la luna. De treinta noches al menos una. Hola, somos Ángel, Marta y Manzarena. Y os vamos a contar una historia de... Pon ya las pistas, que se titula la llave. Adelante. Cuando te digan. Doña de Spitzel, digo en el sexto piso. Hoy quiere llegar a casa cuanto antes. Tiene que corregir un montón de exámenes para mañana. Doña de Spitzel, entre en el portal, saluda al portero, sube las escaleras, coge el ascensor y bruza el botón. Intenta meter la llave, pero no hay manera. Lo intenta más de cien veces y al final llamarse el ajero. Una hora después, cuando se lajera, abre la puerta de casa. Doña de Spitzel experimenta una sentación muy rara. Esta lámpara, esta no es mi casa. A ver, vamos a ver un poquito, a ver, ahora por ahí. Hola. Vale. Tienes que trabajar así, ¿vale? Aquí así, pero tienes que ver al micrófono. A ver, yo me quito de aquí, ¿eh? Bueno, aquí acaba nuestro programa. Esperamos que os haya gustado mucho. ¡Adiós, adiós!